Hola, hola, muy buenos días. En esta mañana de hoy nos encontramos por aquí en este tu canal, mis pequeños esquejes. En esta ocasión voy a estar hablándote de esta preciosa planta conocida como bugambilia. Es una planta muy hermosa que tiende a florecer casi todo el año, como en esta ocasión que le muestro esta, cómo está desflorecida. A continuación te voy a contar cómo puedes tener esta planta en maceta y tenerla así de hermosa como se encuentra esta en el día de hoy. Lo primero que te voy a decir sobre esta planta es que esta planta es de cuidado bastante fácil, no hay que complicarnos con ella. En cuanto a su reproducción, es una planta que se reproduce muy bien por esquejes. Esta que ustedes ven por aquí, yo la reproduje por un esqueje. Anteriormente ya se la había mostrado aplicándole una poda. Esto es algo muy importante al reproducir las bugambilia en maceta. La poda, pues es una planta que se da bastante grande, así que si no manejamos la poda con ella, se nos puede agrandar de sobremanera. Pero si así queremos que se nos agrande la planta en maceta, podemos ir cambiándola constantemente según nos vaya creciendo la planta. Pero si queremos que ella nos permanezca así pequeña en maceta, como está esta, debemos de ir trabajándole la poda. A esta yo le he realizado unas tres podas más o menos. Miren el tamaño que tiene. Casi mente no me ha crecido porque es el deseo que tengo de que la planta se me mantenga pequeña. Pero a la vez de que se me mantenga pequeña, también quiero que se mantenga así bonita, florecida, con follaje. Así que es la manera más eficaz de mantenerla así. El estar aplicándole poda siempre y cuando lo requiera. En cuanto a su riego, a diferencia de otras plantas, esta planta sí requiere de mucho riego constantemente. Es una planta que le encanta el agua. Podemos regarla unas dos veces a la semana. Dependiendo siempre de cómo tenga el sustrato entre riego y riego. Pero sí no debemos de preocuparnos con esto del riego con ella porque le gusta bastante el agua. Y es muy difícil que se nos vaya a podrir por esta cuestión de humedad. Más que disgustarle, la humedad le encanta y le permite también que ya pueda florecer bastante. Este es el tipo de riego que le aplico. Mayormente dos veces a la semana o cada tres días. Y se me ha mantenido bastante bien. ¿Dónde la colocamos? Pues la colocamos en pleno sol. Esta es una planta que le gusta mucho el sol, bastante. Es también lo que le aporta para que ella pueda mantenerse así florecida. Así que una vez nuestra planta se encuentra bien en salud. Así, si la hemos plantado por esqueje y ya nos ha enraizado bastante bien. Nos tiene buen follaje. Podemos colocarla al sol directo y nos comenzará a florecer bastante rápido. En cuanto a si la abonamos o no, entiendo que esta planta no es muy exigente con el abono. Pues puede mantenerse así hermosa siempre y cuando le demos un buen riego y la coloquemos en un área bastante buena de sol. Pero si así gustamos podemos colocarle algún abono orgánico. Esto puede ser la cáscara de huevo o el humus de lombriz para que pueda mantenerse así de hermosa. Otra cosa es en cuanto al sustrato, no es muy exigente tampoco en cuanto al sustrato. Es una planta bastante fácil de cultivarla. Pues puede adaptarse a cualquier tipo de sustrato siempre y cuando esté bien suelto. Y ella pueda drenar el agua bien una vez la hemos regado. Pues esto es cuanto quise compartirle de esta preciosa planta en el día de hoy, conocida como bugambilia. Y que nos hermosea tanto nuestros jardines. Espero que te haya gustado este video de hoy. Que te haya servido también. Y espero verte en un próximo video. Bye.